Gracias, Cecia, Eduardo, televidente en todo el país. Bueno, hay un conflicto aquí que se le tiene que buscar una solución, don Eduardo. Ayer, en horas de la tarde, un miembro de la policía municipal falleció en un accidente, muy cerca de aquí donde estamos, por cierto, en el barrio Cabañas. Hoy, mire, todos estos miembros que están aquí son de la comunidad Miskita, ¿verdad? Son de Puerto Lempira. Ellos, se ha presentado una disyuntiva, don Eduardo, Cecia. Ellos quieren trasladar el cuerpo a Velarro allá porque ya está la mamá esperándolo en la Mosquitia. El tema es que ya se agotó el diálogo con el alcalde. ¿Qué va a pasar ahora? Estoy con un miembro de la policía municipal también aquí y paisano de ellos. ¿Qué van a hacer ahora? Porque veo que el alcalde hasta se fue, no se pudieron poner de acuerdo. Él les está ofreciendo llevarlo, apagar el avión y una persona más, tengo entendido. Pero ustedes quieren ir, la mayoría quieren irse también. ¿Qué va a pasar? Bueno, buenos días, pueblo televidente de Honduras. Mi nombre es su inspector Carlos Ludric López de la policía municipal. Con respecto a lo que dijo el compañero periodista, nosotros como Miskito solicitamos el apoyo de movilizar el cuerpo de nuestro compañero, de ahí en Maybet Pamistán, lamentablemente el día de ayer, por la tarde, falleció en transcurso del desempeño de sus funciones y le impactó un vehículo. Y en este caso, desde ayer, el alcalde, como máxima autoridad, tenía toda la potestad de movilizar y agilizar cualquier situación. Y, sin embargo, nosotros hicimos todo, 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 ir a retirar a la morgue, con las preparaciones, exacto, hicimos, nos proporcionaron un ataúd. Veo que se agotó el diálogo. El alcalde aquí estuvo como por más de 30, 40 minutos, no se pusieron de acuerdo. Concretamente, ¿qué va a pasar? Porque ya el alcalde dijo que les pone un avión, llevarlo a él y una persona más. ¿Qué va a pasar entonces? Entonces, usted, veo que están muy molestos, obviamente, porque ya está la madre esperándolo en la mosquitia. ¿Y qué va a pasar? El alcalde ya se fue y no se fue de acuerdo. Claro, pero no me dejó terminar. ¿Por qué el alcalde? Para avanzar, porque el tiempo de la televisión va a hablar breve, rápido, preciso y conciso. Concreto, concretamente. Porque el alcalde, cuando se trata de un caballo, gasta cualquier cantidad de dinero y con los partidos de fútbol, está gastando el día 22 de julio de este año, gastó 150 mil lempiras de su bolsa para brindarle apoyo a los equipos de fútbol. En primer lugar, 100 mil. En segundo lugar, 50 mil. ¿Por qué con un muerto y es empleado municipal? ¿Cuántos quieren ustedes? Aparte de una persona más que va a ir ahí cuidando el féretro, ¿cuántas más? Son seis, pero lamentablemente, si no se puede, en un dado caso, queremos los familiares más cercanos, que es la esposa, la hija de dos... Ahí están en la mosquitia. Aquí están, la hermana y una tía que está ahí. Son las personas más cercanas que ellos van a movilizar, pero por escasos recursos, no pueden pagar un vuelo y cómo se va a movilizar esa gente cuando el cuerpo ya está allá. ¿Cuánto cuesta el vuelo? El vuelo cuesta 3.500. ¿Y yendo todo lo que ustedes quieren? No, por persona. ¿Por persona? Por persona, vía aérea. La mosquita hondureña, eso es lo que se haga en Aerolíneas Lanza y Airocaribe. Sí, ¿y qué van a hacer entonces? Porque el alcalde ya se fue. Exactamente, y nosotros todavía debemos 4.000 pesos de ese ataúd, que ayer nos proporcionó un ataúd, y es un ataúd que están dando al asilo de ancianos. Bueno, yo quiero escuchar la otra parte también, aquí brevemente, el director de comunicaciones y estrategias de la municipalidad, señor Cobert. José Cobert, ¿qué va a pasar? Porque el alcalde se fue, veo que aquí la situación, pues, no sé, se va a intensificar, ellos quieren llevar el cuerpo, pero el alcalde se fue. ¿Qué va a pasar ahora? Muchas gracias, Ernesto. Saludos para don Eduardo Ceci en el estudio. El señor alcalde llegó acá para poder solidarizarse primero por la pérdida de nuestro compañero, policía élite, que de forma desafortunadamente ayer falleció en este accidente. Y este día el señor alcalde llegó para poder ofrecer ayuda, se va a trasladar el cadáver a través de una avioneta desde la ceiba, siempre y cuando se salga ahorita en este momento hasta la ceiba, porque el vuelo sale de la ceiba hasta la mosquitia. ¿Con una persona más? Con una persona más. Pero ellos quieren ir cinco o seis personas más. Con seis personas. El alcalde dice, yo puedo ayudarles, ¿verdad?, con el vuelo y una persona. No puedo dar más porque los recursos los está poniendo él de su bolsa. No puede sacar fondos ni tampoco puede ser responsabilidad, Ernesto, de la corporación porque lleva un trámite administrativo. Y por la urgencia del caso se debe de realizar lo más pronto posible. Sin embargo, el señor alcalde tuvo que alejarse por sus compromisos, ¿verdad?, de este día. Ayer vino tarde de Tegucigalpa a través del director de la policía municipal, el abogado Pedro Martínez. Se mandó la información que se iba a ayudar con el traslado de nuestro compañero, que lamentablemente falleció. Este día se ha tratado de socializar, sin embargo, ellos quieren ir varias personas. Entonces, vamos a tratar de buscar una solución. Entendemos el dolor. Lo más importante acá es darle un sepelio como se debe, Ernesto, y sobre todo solidarizarse porque somos seres humanos todos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Han escuchado, compañeros. Don Eduardo, Cecia, esa es la situación. Aquí, mire, aquí están todos ellos, están rodeados. Aquí está el féretro, el cuerpo del policía con compañeros y policía y paisanos también. Ellos son bien unidos, ¿no? Los misquitos son bien unidos. Don Eduardo, no sé si hay algún... Bueno, gracias. Gracias, Ernesto Alonso Rojas. Lo que hay que hacer viral es... Hay que hacer viral esta nota. Hay que hacerla viral, como el caballo.